No parece que no están bien las cosas allí por el este de la provincia, lamentablemente. Demasiado ruido, demasiado murmullo, no baja la espuma, hay enojos internos y uno solamente lo que pide a la gente de San Martín, desde afuera y a la distancia por supuesto y sin querer involucrarnos en temas internos, es que deberá reinar la cordura y la templanza en la dirigencia de San Martín y en los allegados y en los colaboradores de San Martín. Insisto, cordura y templanza para la Albirrojo que demoró 16 años en volver a una competencia profesional, 16 años, le costó casi dos décadas a la Albirrojo volver, casi dos décadas, una locura de tiempo para tamaña institución y parece que todo lo que brilla no es oro porque todo lo que nos celebramos esa vuelta de su público y la fiesta que hace cada vez que San Martín juega como local nos hizo ilusionar a muchos con que, bueno, toda la casa está en orden y San Martín ha recuperado su institucionalidad de la mano de su presidente, Damián Reyes, de una gestión con mucha gente joven, con algunos de experiencia, pero todo parece indicar que algo se rompió internamente y yo lo lamento profundamente, por eso les pido y les envío un mensaje de cordura y de templanza y a las malas lenguas que andan merodeando el club, hay que extirparlas rápidamente, hay que extirparlas rápidamente. No se pueden dar el lujo, no se puede permitir San Martín que después de 16 años de lucha para volver a recuperar un poco del terreno que perdió, un poco del terreno que perdió, que parece mucho pero es un poco de terreno, te ha recuperado un poco de terreno, falta más todavía y porque además vienen muchas otras cosas para San Martín y lo anunciamos esta semana, se viene el predio, bueno, vienen muchas cosas. Ha recuperado una vida extraordinaria la Virrojo y la verdad es dejarla estropear por estos temas que ya lo he hablado en otras oportunidades y que lo ha vivido en algún momento en otras de las instituciones mendocinas y a las que me he abocado a hablar y a decirle voy a pedirles esto que le estoy pidiendo o recomendando en todo caso o sugiriendo cordura, templanza y unión porque parece mentira que después de este logro conseguido a principios de año para volver a esta tercera categoría del fútbol argentino y resentarse, reinsertarse en el fútbol profesional, todo en un par de meses se desvanezca, se trice y entonces cuando se triza aparecen los murmullos y aparecen los rumores y hay gente mala en todos lados y los clubes no es la excepción, también hay en los clubes gente mala con intereses, con intereses personales, con querer sobresalir, con querer demostrarle al otro quién es más importante o como decimos muchas veces en el barrio y se ha dicho muchas veces en el fútbol a ver quién la tiene más larga. Y eso le termina haciendo daño a la institución porque en lugar de aunar esfuerzos, de sumarlos, de meterlos en un mismo camino, en una misma conducción, de que todos colaboran pero tiene que haber una justamente conducción, alguien que guíe, porque si cada uno de los que colabora y no hablo únicamente de lo económico, claro que hablo de lo económico, sino que hablo de la colaboración de trabajo, de aportes, de acercamiento de sponsor, de contactos, de proyectos, eso también es colaborar. Pero si cada uno de los que colaboran se cree con la autoridad suficiente ser más importante que el presidente, que el vicepresidente, que la comisión directiva o dentro de la comisión directiva, quien integra una comisión directiva que es vocal, que es asesor, que es colaborador, cree ser más importante que la misma comisión directiva, bueno, están equivocados, están tomando otra vez el camino erróneo, el que no corresponde, el que llevó a San Martín a estar 16 años hundido en el anonimato, ese mismo, ese mismo San Martín que encontraba a dirigentes divididos, a empresarios divididos, a los celos, a la envidia, al figurar, al yo hice esto y yo puse esto, entonces yo decido esto, gran error, gran error, y de estos cometió muchos San Martín a lo largo de sus últimos 20, 25 años, muchos cometió. Bueno, por eso terminó donde terminó, y ahora quedaba la sensación de que todo aquello había quedado en el pasado, vuelven esos fantasmas, vuelven esas figuras que lo único que hacen es dividir, lo único que hacen es restar, lo único que hacen es querer ser protagonistas, es querer ser más importantes que el propio club, y ¿saben qué? No hay nada ni nadie más importante que un club, nadie, ni el mejor presidente de la historia es más importante que un club, ni el técnico más glorioso, el más ganador de la historia es más importante que el club, ni el ídolo máximo es más importante que el club, siempre primero el club, por sobre las personas y sobre los nombres, siempre el club, y esto lo tienen que entender, empresarios, colaboradores, dirigentes, personal administrativo, empleados, técnicos, jugadores, todos los que integran la familia de San Martín, tienen que entender que el club es más importante que ellos, no hay nadie, ni siquiera Damián Reyes, que hoy parece ser el presidente, que le devolvió parte de la vida y de la historia a San Martín y lo empezó a poner junto a su equipo de trabajo, la comisión directiva, en un lugar preponderante, ni siquiera Reyes es más importante que San Martín. y él lo sabe, no lo digo por él, ni siquiera le estoy apuntando a él, creo que me parece un tipo extraordinario, no es a él al que le estoy diciendo, hablo simplemente o justamente a aquellos que se acercan en los momentos de alegría, de gloria, de proyectos, de crecimiento, a dividir, se acercan a dividir, y yo les pregunto a esos, ¿dónde estuvieron los últimos 16 años? ¿Dónde carajo estuvieron los últimos 16 años mientras San Martín se hundía? ¿Qué hicieron por San Martín en los últimos 16 años? los que ahora levantan la bandera y se creen más importante que el presidente, o más importante que el secretario, no, no, no hay nadie más importante, lo único importante en un club es el club mismo, y ojalá lo entiendan, están a tiempo, porque esta crisis que la querrán ocultar, que la querrán manipular, que la querrán desmentir, es real, existe. Ahora, como en toda familia, ¿hay enojos? Pues claro que sí. ¿Hay discusiones? Claro que sí. Pero, generalmente este tipo de cosas en la familia se solucionan, ¿sabe dónde? Dentro de la familia. Y de frente, y de frente, no por la espalda, no metiendo puñales por la espalda. E insisto con esto, algunos, algunos que creen tener relevancia, peso, importancia a nivel nacional, son cuatro de copas en el fondo. Aquellos que prometen espejitos de colores y que tienen peso no sé dónde y que manejan la estructura de no sé dónde, son los que le hacen daño a San Martín, a los clubes en realidad. Yo estoy hablando de San Martín. Miren, hay que extirparlos, hay que extirparlos. Y hay algunos nombres y apellidos que ya han sido corridos de la estructura de San Martín. Bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Por qué hacen daño? Porque ese tipo de personajes, al que le dieron el título de asesor, de colaborador, al responsable de los contactos para que todo vaya encaminado, es peligroso, es dañino, porque su soberbia, su ego, es más importante que un club. Y yo le pregunto a ese, fundamentalmente a ese, ¿dónde puta estuvo los últimos 16 años cuando San Martín estuvo hundido en el anonimato? Hablo de Fernando Espinosa. Para aquellos que crean que no voy a dar nombres, si doy nombres y apellidos, entre otros, entre otros. Miren, a los malos bichos hay que extirparlos de los clubes. San Martín no se puede dar el lujo de volver a dividirse internamente, después de lo que ha hecho en el último año. Se tiene, miren, cuando decíamos, en el barrio, nos vamos a juntar, nos vamos a sacar la chicha, nos vamos a sacar la calentura. Bueno, enciérrense entre cuatro paredes, díganse todo lo que se tenga que decir. Pero prioricen el club. Prioricen la institución. Prioricen este renacimiento del albirrojo. Pongan siempre primero el nombre del Atlético Club San Martín y los colores, y la camiseta, y la piel, por sobre un nombre, un apellido, empresario, no empresario, hombre de contacto, no contacto, porque, insisto, sacan el pecho, quieren mostrar que herediciales inexistentes, que son pasajeras, hasta los que tienen plata, muchas veces es pasajero que tengan plata. Miren un poquito hacia atrás. Repasen qué les pasó desde el año 2003, 2004 a esta parte. Para entender qué errores nos tienen que volver a cometer. O tienen que evitar cometerlos. Y los están cometiendo ahora, justamente. Pero están a tiempo. Templanza y cordura. Templanza y cordura. Se venían moviendo más que bien. Más que bien. Y las operaciones. Las operaciones. Muchachos, las operaciones. No sirven las operaciones mediáticas, periodísticas. No sirven. No miren, no agarren las redes sociales. No miren las redes sociales. Miren hacia adentro de los clubes. Debatan ahí, hacia dónde quieren ir. Qué proyecto de club quieren. Hacia dónde van. Cómo. Proyéctenlo en el tiempo. Pónganse metas. Y solucionen todos puertas adentro. Todos puertas adentro. Pero, insisto, no valen nada, ni las operaciones periodísticas, ni las de ningún otro tipo, ni las redes sociales. La verdad, la vida pasa por otro lado. Y la vida de un club sobre todo. Sobre todo. Pero, insisto con esto, fundamentalmente, muchachos, siempre primero el club. Aquel que crea que es más importante que un club, no le sirve al club. Es dañino. Es perjudicial. Se tiene que ir. Y si no se quiere ir, lo tienen que sacar. Templanza y cordura para tomar decisiones.